La Argentina y Chile La Argentina y Chile La Argentina y Chile Y Chile y la Argentina Enfrentamos juntos los desafíos Y oportunidades del siglo XXI Como era de esperar Bachelet no profundizó en el conflicto Entre la Argentina y el Uruguay Por las papeleras de Fray Ventos La Argentina y Chile